En este mapa se aprecia cómo todo el Pacífico fue declarado con alerta verde por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, se mantienen condiciones inestables sobre el territorio costarricense, principalmente favorecido por el posicionamiento de la zona de convergencia intertropical sobre el país. La humedad relativa del suelo se mantiene con valores muy altos, sobre todo en sectores montañosos del Pacífico Sur. La onda tropical número 31 se ubica durante la mañana de este jueves sobre Panamá, pero se proyecta su arribo hacia la noche y madrugada del jueves 12 y viernes 13 de septiembre. Esto favorecería eventualmente un aumento en las lluvias a partir del periodo nocturno. La onda tropical número 31 esperada para la noche de hoy se encuentra sobre Panamá, pero generará un aumento en las lluvias principalmente en el Pacífico y zonas montañosas. Importante recordar a la población que mientras más llueve y se encuentren saturados los suelos, el riesgo es mayor. Importante estar atentos principalmente si vive en zonas propensas a deslizamiento o inundación. Cualquier afectación debe reportarla al 911 para el trámite en los comités municipales de emergencia.